Los derechos humanos no son un asunto ideológico. El derecho a decidir tampoco lo es. En el año 2007, en la Ciudad de México, el extinto Distrito Federal se aprobó la despenalización del aborto. En 2019, en el estado de Oaxaca, y fue en el año 2021 donde la Suprema Corte decretó, sentenció, que fuera unánime en el resto de los estados. A pesar de que desde el 2018, Puebla, nuestro estado tiene una legislación de corte progresista, fue hasta apenas hace unas semanas que Puebla dio ese paso histórico por el derecho humano a decidir. De esto vamos a platicar con Salvemos Miles de Vidas, La doctora Aurora Morales Domínguez, Ginecops Tetra, y también la doctora Berenice Gómez Vera. Ambas doctoras que están en esta causa social por salvar miles de vidas. ¿Por qué esta red, doctora Aurora, de Profesionistas de la Salud? ¿Por qué pugnar por la despenalización del aborto desde un aspecto del sector salud? La realidad es que día a día mueren mujeres por causa de aborto. Llegan a nosotros, a las unidades de salud, con complicaciones de abortos mal practicados o de abortos no seguros, porque no era algo legal. En la ciudad de Puebla y en muchos estados sigue siendo no legal. Entonces, al no ser algo legal, las mujeres buscan la clandestineidad y por esto se arriesgan. Muchos de nosotros, lo que nos mueve o lo que nos estimula para unirnos a la campaña es precisamente eso. Muchas personas que vemos llegar con complicaciones, entonces preferimos trabajar en la prevención, en que las pacientes no se compliquen, no tengan esta situación. ¿Cómo se podía hacer? Pues despenalizando. Lo que no tengan, la necesidad de buscar un lugar inseguro, que sea de la forma más segura, para que no se estén arriesgando y estén arriesgando sus vidas. Por eso, el nombre de la campaña, nos salvemos miles de vidas, va en base a esto. Entonces, muchos de nosotros nos unimos, yo en lo particular, pues por esta situación de que las mujeres no se sigan arriesgando. No nos sigan arriesgando a morirse o a tener alguna complicación secundaria a un aborto no seguro. Ya, doctora Berenice, está en la legislación, en la ley, en la letra, la despenalización del aborto. Pero en la praxis, ¿cómo debe ser esta correcta implementación de la legislación a los hechos ya en todo el esquema del sector salud? Bueno, al despenalizar el aborto, lo que continuaría sería informar a todo el personal de salud en el estado de Puebla que esta práctica de manera segura se puede realizar. De hecho, si no me equivoco, todavía están en trámites el ver qué hospitales van a poder otorgar esta ayuda a los pacientes que lo soliciten. Salvemos miles de vidas, al final del día es como dice el lema, salvar miles de vidas de mujeres, de mujeres con embarazos no planeados, no deseados, o sea, embarazos que deciden ellas no continuar y que buscando una ayuda profesional pueden ser interrumpidos sin tener que ser expuestas a malos manejos por personal que no a lo mejor cuenta con el conocimiento, con el área adecuada para esta interrupción del embarazo y poniendo en riesgo su vida. Ese es el objetivo y pues yo creo que eso es lo que faltaría, ahorita el ya dar bien el paso a paso para que la paciente o la mujer embarazada pueda llegar a esta atención. Se discute, digamos, en función de la aprobación de la despenalización del aborto, que el gasto público incrementará, que el Estado como orden de gobierno destinará o deberá destinar pues más recursos a la atención del aborto. ¿Es así, doctora? No, la realidad es que no. El aborto incluso puede ser autogestionado, bien supervisado, con las dosis adecuadas que se le otorguen a una paciente por parte de un médico, un personal calificado y el aborto puede ser autogestionado en sus casas sin que la paciente tenga la necesidad de asistir o de estar en un hospital. Ahora, cuando no es así, tampoco se incrementa un gasto. Es mayor el gasto que existe por una complicación derivada de un aborto no seguro, o una paciente infectada, el antibiótico, cirugía y demás, que lo que pudiera llegar a representar solamente darle información a la paciente. No requiere y no se requiere de más, no incrementaría el gasto como tal, el que se realice o se haya aprobado ahorita el aborto para las unidades hospitalarias. Eso no, es realmente un mito y se ha visto en otros estados, que no ha incrementado como tal esto. En los estados, doctora Berenice, donde ya está despenalizado el aborto, donde ya las prácticas del mismo no son criminalizadas. Y hablando de salvando miles de vidas, ¿cuál es la reducción de muerte maternal en algunos estadísticos? No sé si los tenga frescos. Sí, mira, yo no te puedo dar cifras. No es mi función, soy médico. Lo que sí te puedo decir es, como comenta la doctora Aurora, es simplemente verlo, ¿no? Tú tienes dos amigas. Una acude a un medio adecuado para una interrupción del embarazo y la otra lo hace de manera clandestina. Ella se complica con una infección. A lo mejor va a ir con un médico, un médico que le va a cobrar una consulta, que le va a dar antibióticos. Pero si esto va más allá y termina en una cirugía, en un legrado mal practicado, que amerita una siguiente intervención, una laparotamia exploradora, una cirugía que puede llevar a tener que quitar el útero y terminar una terapia intensiva, tan solo en un día de terapia intensiva, ¿cuánto es más o menos? ¿Unos 90 mil pesos? ¿No? ¿No? A que tú fuiste a una institución de salud. A lo mejor y pagaste a un médico, ¿no? No fuiste a un medio, a una institución de salud pública, sino con un médico que ya está autorizado a poder dar este tipo de ayuda. Y le recetaron un medicamento que ¿cuánto le pudo haber costado? ¿Unos mil pesos a lo mucho? No. ¿No? O a lo mejor y se tuvo que hacer un procedimiento menos invasivo que es el aspirado malvalente uterino, porque era el caso, ¿no? ¿Cuánto? ¿Unos 7 mil pesos? No sé, a lo mejor estoy exagerando. Te digo, los números no son lo mío, ¿no? Sí, es cierto. Pero o sea, sí estamos viendo, ¿no? O sea, una terapia intensiva que te va a cobrar 90 mil pesos, pero a lo mejor nada más te fuiste con el médico que le dio tratamiento porque tiene una infección y tiene que terminar de evacuar este aborto incompleto, lo que quieras, pues son fáciles unos 3 mil pesos, ¿no? Y aquí estamos hablando de un medicamento que a lo mucho le costó mil pesos. Y si nos vamos más allá, pues cuántos días de terapia intensiva, cuánto tiempo, ¿no? Si me entiendes, hablando de dinero. Pero aquí lo que tenemos que ver es la seguridad de las mujeres, la seguridad que tú quieres tener para tus dos amigas, porque tú a las dos las aprecias, quieres lo mejor, son mujeres jóvenes que van a tener muchas cosas adelante. ¿Por qué necesitaron acudir a una interrupción del embarazo? Eso cada quien, nosotros no tenemos por qué criticar, cada quien tiene una vida, cada quien tiene que tomar su decisión, entonces eso es en lo que tenemos que enfocar. Nosotros no vamos por la vida diciendo aborto, 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 no. Nosotros vamos por, nosotros nuestros mensajes, necesitamos que nuestras mujeres estén seguras, acudan a un lugar seguro para tener esta atención, o tan solo tener esta plática y con base en esta plática ya es tomar la mejor decisión. Eso es nuestro objetivo, que las familias no se vean disminuidas, no se vean destruidas por la falta de una hija, de una tía, de una mamá. Aurora tiene una experiencia que tal vez ustedes ya han visto en Salvemos Miles de Vidas de una mamá que pudo haber dejado a seis hijos, porque cuando la mamá se muere, el hijo es huérfano, así sea la edad que sea, y así tenga madrina, tía, si todo el mundo los quiera, queda huérfano. Sobre esto, doctora, respecto a lo que comentabas de a cuánto ha bajado la mortalidad en los estados en donde es legal, a cero. O sea, en los estados en donde se ha legalizado el aborto, no hay muertes o por causas de un aborto o complicaciones por un aborto. Entonces se fue a cero. Bueno, ya tenemos estas estadísticas en donde no ha habido una muerte por aborto. Porque acuden a un lugar seguro, porque por desconocimiento, por desinformación, no puede faltar la que va de manera así, pueda seguir ocupando esto de manera clandestina. Nos podrían platicar, digamos, quizá hay este mito producto de las experiencias de los abortos clandestinos, pero en una praxis, digamos, de un aborto seguro, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico? ¿Es algo muy complejo, muy aparatoso? No, la realidad es que no. Yo te comentaba hace un momento, los abortos se pueden hacer autogestionados. Tú le das las indicaciones a la paciente de los medicamentos, ella en su domicilio los ingiere y puede llevarse a cabo el aborto sin mayor necesidad de hacer algún otro procedimiento, como es la aspiración mandual endoterina. La aspiración mandual endoterina es el procedimiento que está recomendado por la OMS, ya el egrado que anteriormente se realizaba, no es un procedimiento autorizado por la OMS, es un método seguro, la aspiración no requiere hospitalización, no requiere procedimientos anestésicos, tiempo hospitalario, puede ser ambulatorio, se le realiza el procedimiento y la paciente se va a su casa, sin mayor problema. Son los dos métodos que tenemos para la realización de un aborto seguro y el AMEU o aspiración mandual endoterina es un procedimiento muy seguro. Y donde no está despenalizado, donde aún no se despenaliza el aborto, ¿a dónde tienen que recurrir las pacientes y cuáles son los riesgos, digamos, de la clandestinidad del aborto? Bueno, digo, tan solo Puebla hace unos meses y también en las estadísticas hablaban que mujeres poblanas iban a CDMX a poder de manera segura tener una interrupción del embarazo. Entonces yo me imagino que de algunos otros estados donde no está legalizado, si tienen el soporte económico, porque a nosotros se nos hace fácil la FIA CDMX, pero hay personas a las que eso les cuesta. Entonces, si tienen este apoyo económico, bueno, pues van a poder ir a un estado que les quede más cerca, donde lo pueden realizar sin problema y si no, bueno, van a tener que vaya desde ir a meterse a internet a buscar, desde ir con la comadre que a lo mejor sabe o con el doctor que se sabe en la colonia que se dedica a estos. Entonces, bueno, ahí viene el riesgo. No te quiero decir que a lo mejor todas las que acuden terminan mal. No, no, no. Lo que decimos es que el ser algo clandestino, el ser algo que no está realizado por una persona que esté capacitada para esto, para dar indicaciones o para poder atacar de manera inmediata las posibles complicaciones, pues aumenta más el riesgo de mortalidad. Sí, la realidad es que es esa, la clandestinidad, hace que incluso personal no médico, personal no médico les diga qué hacer o qué tomarse o les practiquen abortos inseguros. El caso que yo tengo de cuando era yo pasante de servicios sociales que fue en el 2001, era un personal no médico, el que les gestionaba o el que les decía cómo hacerlo y mal, las dosis mal, no se les daba la información debida y eso pasa mucho. La vecina, la amiga, les dice a veces qué tomarse, pero no son ni las dosis adecuadas ni los medicamentos adecuados y no saben las complicaciones que esto puede tener y eso es lo que lleva a nuestras mujeres a que se arriesguen demasiado. Entonces, acudir o el que esté despenalizado y que la paciente pueda acudir a un lugar, sepa a dónde puede acudir y que ahí va a encontrar un personal capacitado para decirle de qué forma lo puede hacer o realizarlo en la unidad, pues eso es lo más seguro que puede haber. Creo que introduce un punto clave la doctora Berenice en función, digamos, la sociedad mexicana es históricamente, sigue siendo una sociedad misógino, una sociedad machista y en el balance la mujer está en un panorama desigual ante el hombre socialmente. Pero más aún las mujeres pobres, las mujeres de escasos recursos lo sufren más, la pobreza. En la experiencia, digamos, del tema que estamos tratando, ¿cuál es su visión respecto a las personas que no tienen la fortuna de trasladarse a la Ciudad de México o al lugar donde está despenalizado? ¿Cuáles son esos contextos y esos sufrimientos que envuelven ya digamos la propia inquietud de ante estas sociedades misóginas machistas buscar pues esta vía del aborto? Pero en los contextos de pobreza, ¿qué puede comentar usted? Sí, la realidad es que eso es lo que más las mata, ¿no? La mujer que tiene dinero acude y paga porque se le realiza, ¿no? Y hay quienes hasta de forma que no es legal lo realizan, Pero la mujer que no tiene dinero, que tiene ya muchos hijos, que no tiene la posibilidad de moverse a la Ciudad de México porque tiene otros niños que cuidar, esa es la mujer que se arriesga a hacerlo a veces autorrealizado por cosas que lee, por cosas que revisa, que la mujer que no tiene, que tiene una posibilidad económica mayor, ¿no? Entonces esto también entra en este tema de desigualdad, ¿no? Porque la que tiene pues un poquito más de posibilidades puede ir a la Ciudad de México y practicar ahí un aborto y porque la que no tiene pues se tiene que quedar en su estado donde no es legal y pues se tiene que aguantar a tener otro hijo, ¿no? Entonces esto habla de mucha desigualdad también por la cuestión económica, sociocultural y demás. Entonces, sí, 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 es un problema de desigualdad, ¿no? El que aquí sí, allá no, porque la de la Ciudad de México pues sí puede tener esa posibilidad y porque la de Puebla pues no puede tener esa posibilidad, ¿no? De realizar un aborto de un embarazo no deseado. ¿Sobre las desigualdades económicas respecto al aborto, algo que quiera agregar, doctora? No, yo más que nada aquí solamente quisiera puntualizar que este es, volvemos a lo mismo, este es el objetivo de esta campaña, ¿no? al despenalizar el aborto, hacemos que a final de cuentas esta decisión que toma la mujer quede en manos del sector salud, ¿no? Y en el sector salud tenemos en la gran mayoría de los lugares una mujer que viva en una ranchería en Zacatlán va a poder llegar a una institución de salud a Zacatlán que tener que llegar a Puebla, capital o a CDMX, ¿no? Entonces, este es nuestro objetivo, despenalizar para luego poner las leyes, los reglamentos, los alineamientos necesarios para que esto se pueda ofertar a las pacientes. No ofertar, está mal mi palabra, sino, exacto, tener a la mano para la atención de las pacientes que lo soliciten en los diferentes municipios, localidades y todo esto. No es como una vacuna que vamos a ir ofertando, ¿no? Pero le va a quedar definitivamente más cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que bajar de la ranchería el día de plaza al municipio, ¿no? Es un ejemplo. Y me queda muy claro a partir de esta conversación el rol tan importante que han tenido en Puebla a nivel nacional, ¿cuál es la función de salvemos miles de vidas? Es exactamente la misma. Cada día se trabajan en diferentes estados porque nos faltan muchos. ¿Son 14? No, nos faltan cuántos, ¿no? Entonces, el cada día poder hacer esto a nivel nacional. Sí. Y es una necesidad que puede tener una mujer por la circunstancia que quiera, por la razón particular que tenga y el poder acercarse a un servicio de salud a solicitarlo. Entonces, esa es nuestra misión, salvar miles de vidas en México, en el mundo. como mexicanos tendríamos que tener el mismo derecho estuviéramos en donde estuviéramos, ¿no? De hecho, está en la Constitución el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud, bien. Entonces, es como tal, debería de ser o tiene que ser a nivel, se despenalizó a nivel o se legisló a nivel nacional, sin embargo, pues los códigos civiles de cada estado con sus particularidades pues todavía lo tienen en algunos casos muy limitado. Entonces, nosotros trabajamos y estamos trabajando muchos profesionales de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Morelia, de otros estados, cada quien en sus lugares porque no nos podemos estar trasladando nosotros con todas las actividades que tenemos a todos lados, pero somos muchos, somos muchos profesionales de salud convencidos de que realmente es lo mejor el que no esté penalizado o no sea un delito ni para la paciente ni para el personal que lo provee. Entonces, esto hace que no se arriesguen, que no se mueran, que no se compliquen, como tal, que lleguen menos pacientes complicados a los hospitales y eso está muy bien para nosotros, no tener pacientes complicados, no tener muertes maternas, nosotros como profesionales de salud pues es lo que buscamos y con la despenalización pues es lo que se busca, que las mujeres no se sigan arriesgando. ¿Ustedes son ambas partes de una serie de profesionales de la salud de vanguardia, que están, digamos, yendo adelante de un tema de salud social tan complejo que tiene muchos estigmas, que lo rodean muchos estigmas pseudomorales, pseudoéticos, ¿cómo es esa posición ya en el aspecto profesional cuando hay que lidiar internamente en los hospitales con gentes que quieren decidir desde su falsa moral por la salud de una paciente, que se niegan a que a una paciente les sea aplicado este derecho del aborto, doctora? Sí, la verdad es que es terrible luchar contra nuestros mismos compañeros que a veces no están tan sensibilizados a esta situación de las mujeres, ¿no? Cada quien decide por qué y tiene sus motivos. Yo no soy nadie para juzgarla, simplemente lo que debo hacer es proveer la información, ¿no? Pero a veces hasta muchos de los compañeros se niegan a darles información a las pacientes. Entonces, si es la lucha constante entre mismos profesionales es un poco compleja, por eso el que nosotros trabajamos desde aquí para tratar de sensibilizar también al profesional de la salud. Imagínate realmente que si a veces en el mismo personal de salud hay trabas, para orientar a una mujer o para apoyarla en el personal o en las personas que no están inmersas en estas cosas o que no ven el día a día de las pacientes, todavía es más, ¿no? Lo que tú dices es la estigmatización, el que pues yo quiera decidir por ella, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie para decidir por si tú estás, si no estás, si vives, si no vives, si comes, si no comes, cada quien es libre de decidir lo que quiere para su vida, ¿no? Pero a veces de este lado se ponen o nos ponemos en el papel de que somos quienes lo debemos decidir, ¿no? Nosotros no somos nadie para decidirlo, ¿no? Un mensaje, doctora, a manera de conclusión, por favor. Pues a mí me gustaría dar como mensaje final que todas las personas que tengan dudas sobre esto visiten la página, la página de salvemosmilesdevidas.org.mx las que pueden encontrar información estadística para que tal vez de esta forma puedan tener una opinión más objetiva, ¿no? Estigmas los hay, los hay muchos y como dice la doctora Aurora, nosotros no somos quien para obligar a que las demás personas cambien de opinión y todo eso. Nosotros solamente les presentamos los hechos, ¿no? desde el punto de vista de la salud y definitivamente nadie está autorizado, yo creo, para juzgar las decisiones que otra persona toma, ¿no? Así como nosotros ahorita estamos aquí por decisión propia apoyando esta campaña, habrá compañeros, compañeras médicos que tampoco estén de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, estamos en un país libre, libre de opinión y nuestro objetivo final es salvar miles de vidas con el tema de la interrupción del embarazo porque, digo, si vamos más allá, una mujer que continúa con un embarazo no deseado por alguna razón y a final de cuentas llega al término y este embarazo no fue un embarazo cuidado, hubo complicaciones que no se detectaron a tiempo y llegó a término y a lo mejor mamá muere o este el producto de la gestación trae alguna alteración y todo eso y esto a lo mejor fue una decisión fue una mala decisión el continuar con el embarazo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido mamás adolescentes, ¿no? Que todo el embarazo no lo han cuidado y llegan a nosotros a algún sistema de salud o a un medio privado de salud este ya con un embarazo de término con un bebé con un bajo peso con alguna alteración por el mal cuidado que tuvieron, ¿no? O porque estuvieron consumiendo medicamentos o sustancias que no debían y todo porque nace por un embarazo que no querían tener pero que nadie las orientó. Claro. Doctora, ¿cuál es un mensaje de conclusión, por favor? Sí, lo mismo que comenta la doctora Berenice. Si tienen dudas pueden visitar la página y hay mucha información. Nuestro motivo para estar en esta campaña es esta, salvar miles de vidas de mujeres en relación al aborto, ¿no? Entonces, salvemosmilesdevidas.org ahí pueden encontrar estadística, información, casos en donde muchos de nosotros nos hemos dado a la tarea de manifestarlos para que también las personas se puedan tomar o se puedan sensibilizar un poquito de qué es lo que puede llevar una decisión mal tomada de una paciente a un desenlace malo. Muchos de los casos que hay de las anécdotas que nosotros tenemos son de malos desenlaces de abortos mal practicados y eso nos llevó a nosotros a tomar la decisión de estar en esta campaña de principalmente sensibilización, sensibilización al público en general, al personal de salud para, como dice, salvemosmiles. Y agradezco mucho a la doctora Berenice, a la doctora Aurora y a muchas médicas y médicos personal de la salud que no los vemos hoy a cuadro pero que están presentes salvando miles de vidas. Esto es El Ciudadano México, comentan, compartan, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.